Al oriente de la ciudad, una construcción abandonada despertó por muchos años una inquietante duda. Su ubicación y su estructura llamó mucho la atención. Dentro de la alcaldía Iztapalapa, en un amplio terreno que se encuentra a unos pasos del metro Acatitla, una estructura similar a un puente peatonal con unas vigas que parecen ser para buses abandonados. Exactamente, esto iba a formar parte de un paradero de camiones perteneciente al metro de la Ciudad de México, pero por razones desconocidas, este lugar nunca abrió al público. Por años, este paradero quedó abandonado, pero pareciera ser que hoy, finalmente, el lugar será rescatado para otro fin. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este paradero abandonado? Remontándonos a la historia, en 1986, el gobierno del departamento del Distrito Federal anunció el inicio de la construcción de una nueva línea de metro que correría al oriente de la ciudad. Después de varias modificaciones al proyecto, además de un fallido proyecto de tren suburbano que iba a circular sobre Calzada Ignacio Zaragoza, por fin se daría luz verde a esta nueva línea de metro para ese año. Las obras de construcción de la línea A del metro de la Ciudad de México comienzan ese mismo año. De inicio, el trayecto de la nueva línea estaría planeado de Pantitlán a Santa Marta a Catitla. Pero, para atender a la población de los Reyes Acaquilpan en el Estado de México, se opta por ampliar la línea dos estaciones más. La línea A del metro se proyectaba, según en los planes maestros de los 80, como una línea alimentadora a las metropolitanas de la Ciudad de México. Alimentadora significaría que comunicaría las zonas periféricas de la ciudad con alguna otra que comunique al primer cuadro de esta. La línea A sería la primera que llegaría al Estado de México. Sus elegantes estaciones se construyeron con un modelo suburbano. Algunas de las estaciones del proyecto original contarían con centros de transferencia modal, CETRAM o coloquialmente llamados paraderos. De los paraderos saldrían autobuses, colectivos, taxis y en algunos casos trolebuses hacia distintos puntos de la zona oriente de la ciudad. Colonias populares, fraccionamientos, barrios, entre muchos otros lugares. De las 10 estaciones que conformaban el proyecto final de la línea A del metro, en 6 de ellas se construirían CETRAM. En Pantitlán ya se había organizado el paradero, lo cual solo restarían 5 más. En Canal de San Juan se ubicaría un espacio de transferencia entre el metro y diversas rutas de autobuses. En la estación Tepalcates se construiría un paradero más. Este se ubicaría entre General Antonio de León y Telecomunicaciones. En Acatitla estaría un paradero más. Se trataba de un espacio de más de 16.000 metros cuadrados. Finalmente, en Santa Marta y La Paz se construirían dos paraderos similares al de Acatitla, solo que estos dos tendrían mayor capacidad. Cada uno de estos contaría con rutas de autobuses y colectivos, la mayoría con destino a municipios de Neza, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco e Ixtapaluca. Pese a dificultades económicas que se presentaron durante la construcción de la línea A, finalmente, sería inaugurada por Carlos Salinas de Gortari, Ignacio Pichardo Pagasa y Manuel Camacho Solís el 12 de agosto de 1991, pero al momento de poner en servicio la línea, aún presentaba detalles inconclusos. Tal fue el caso de los paraderos. Solamente dos de los cinco paraderos planeados estaban concluidos, Santa Marta y La Paz. Canal de San Juan sería solamente un espacio reducido donde solamente tendría dos bahías. Tepalcates fue construido, pero con bastantes errores en su planeación y un espacio más reducido. Lo mismo ocurriría con Acatitla, pero a comparación de los demás, Acatitla jamás entraría en funciones. El paradero de la estación Acatitla parecía ser uno de los más importantes de la línea. Sería un referente para el transporte público, además de que su función sería complementar la conexión con Santa Marta. Por ejemplo, en Santa Marta se planeaba un intercambio de medios con autobuses de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes y Chicoloapan. A Acatitla llegarían colectivos de Neza, Chimalhuacán y Texcoco. Pero cuando la cosa pintaba bien, el Cetrama Acatitla nunca entró en operaciones. Este espacio se ubicaría a 180 metros de la estación, sobre Calzada, Ignacio Zaragoza Oriente y calle Jesús Carrillo. Contaría con cinco amplias bahías de autobuses, lo suficiente para el ingreso de pequeñas rutas, un andén de acceso y otro de salida. ¿Qué fue lo que provocó exactamente el abandono de este espacio pese a estar ya construido? Pudieron ser muchas cosas. Algo que pudo haber pasado fue que los transportistas no llegaron a un acuerdo con el gobierno local para poder ingresar al Cetram y operar sus unidades como generalmente ocurriría. Pero, además de ello, el paradero nunca terminó de ser construido. No se construyó nunca la conexión entre este y la estación. Santa Marta, ubicada a un kilómetro de ahí, sí entraría en funcionamiento. Este espacio sería de mayores dimensiones que el de Acatitla. Santa Marta, a comparación de Acatitla, tendría una mejor conexión con la estación, además de que los accesos a este paradero estarían mejor ubicados. Esto, además de una eventual falta de recursos por la prisa por poner en servicio la línea A, el paradero quedaría en el olvido. Han pasado casi 33 años desde la inauguración de la línea A y con ello el Cetram de Acatitla permaneció abandonado. Las bahías, las casetas, los accesos, todo comenzó a deteriorarse. El asfalto se llenó de basura. Se convirtió en un verdadero paradero fantasma en medio de la alcaldía más grande de la ciudad. A lo lejos, el puente, que nunca llevó a ningún lado. Poco tiempo después de su inauguración, se construyó a un costado la plaza El Salado, que incluiría un famoso supermercado y varios establecimientos más. Parece ser que una parte del terreno del que hubiera sido el paradero fue vendido a una inmobiliaria para construir parte de la plaza. Esto se pudo corroborar al notar que el puente central comunica con el edificio. Después de tantos años de su abandono, el terreno fue aprovechado para otros intereses. Los comerciantes del Tianguis, El Salado, se instalan a un costado del Cetram abandonado, y la estructura del paradero lo utilizan como estacionamiento. Al menos 70 vehículos particulares se estacionan en el terreno. Las bahías que originalmente serían destinadas para el transporte público ahora están ocupadas por los tianguistas. Pese a ello, las inmediaciones del Cetram no son las mejores. Los vecinos de las colonias La Colmena y Ermita Zaragoza denuncian el aumento de la inseguridad causada por el descuido de la zona. En 2017, se atendió la denuncia, y es por ello que se anunció que este predio pasaría a ser parte de un nuevo complejo de viviendas de interés social con un total de 750 departamentos, donde además se construirían pozos debido a la escasez de agua en esa zona de la alcaldía Iztapalapa. Pero apenas y se anunció este proyecto, nada de eso fue realizado. En 2018, el proyecto quedó en el olvido. Y es en 2019 cuando se mencionó que la nueva administración de gobierno cancelaba todos los proyectos de remodelación en donde se involucraban los paraderos, entre ellos el de Acatitla. Otro problema que ha presentado este lugar es la vulnerabilidad ante las severas inundaciones provocadas por lluvias intensas. Esta zona de Acatitla ha presentado agrietamientos que provocan la desnivelación del terreno. Peritos en la materia relatan que aquí sería imposible realizar construcciones de cualquier tipo. De hecho, el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 provocó una ligera fractura en el perímetro de la plaza El Salado. La falla geológica de esa zona oriente de la ciudad es muy notoria y puede ser riesgosa para construir ahí algún tipo de edificio. Durante ese tiempo, el CETRAM se fue consumiendo, aislado y siendo devorado por el tiempo, donde las vigas que sostuvieron la construcción estuvieron cada vez más en mal estado. Las rutas de transporte público que llegan al metro Acatitla tienen base en los costados de la estación. Microbuses, combis y hasta mototaxis se han estacionado a escasos metros del acceso principal durante todos estos años. Lo que hizo del lugar un sitio algo inseguro para los usuarios del metro que han transitado diariamente por este lugar. De haberse construido, nada de esto pasaría si el paradero hubiera entrado en operación. El error de este CETRAM comenzó desde su planeación, al no haberlo colocado en un punto estratégico que pudiera ser benéfico para los usuarios del metro. No haber abierto el paradero de Acatitla ha sido un completo error. No obstante, pareciera ser que finalmente se le encontró un nuevo destino. Tras casi 33 años, el uso del lugar sería por fin utilizado, pero ahora se le daría un drástico giro. El terreno ya no sería utilizado para un paradero de transporte. Ahora se construye un espacio cultural, llamada Utopías. Las Utopías son espacios instalados en la alcaldía Iztapalapa, con el fin de unir a la población con diversas actividades que conllevan al arte, el deporte, la cultura, la naturaleza. Las obras de su construcción ya han comenzado y se espera que en los próximos meses se abra a la población este nuevo espacio, tratando así de dejar atrás la imagen del fallido Centro de Transferencia Modal de Acatitla. El paradero de camiones que estuvo abandonado por muchos, muchos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.